Independientemente de que sean notas periodísticas o no, si fueran así, pues exhorta al gobierno federal, estatal y municipal a que puedan investigar si realmente están sufriendo este… digo, no tiene ningún objeto el poderlo hacer, digo, es facultad incluso del propio gobierno, la prevención del delito, digo, el 115 constitucional no lo dice, entonces ahorita estaríamos con tu propuesta contraviniendo el propio 115 constitucional, lo único que le estamos diciendo es, no estamos culpando a nadie, no se está culpando a nadie, lo único es, revisa esa cadena productiva nada más si está sufriendo o no, es todo, digo, no sé cuál sería el motivo, en este caso yo estoy a favor.